Esto se llamó Universo Musical y ellos son... ¡La Farra! ¡Vamos! Y sí, sí es La Farra. No discutamos porque después de la primera discusión Hay muchas más y hoy terminamos No discutamos porque la culpa fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Yo me quiero que me vayas Porque no puedes evitar Que yo la quiera Es más extraño No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios Que no me acuerdo Solo sé que la encontré Y de ella me enamoré Yo la quiero Es más, te amo No discutamos, no discutamos Tu buena culpa fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Y si, 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 No discutamos, porque después de la primera discusión Hay muchas más, hoy terminamos No discutamos, tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que yo no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede, que me vaya, porque no puedes evitar Que yo lo entiera, eso hace extraño No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios, que no me acuerde Pero solo sé que la encontré y de ella me enamoré Y yo la quiero, eso es la razón ¡Eso no está!